¿Tú te imaginas que puedes notar algún documento en menos de 15 minutos y puedas hacerlo cualquier día, 365 días al año, a cualquier hora, en cualquier momento? Pues eso ocurre en muchos países. Incluso aquí tenemos, y bien interesante esta noticia que me llegó, de que FedEx, a través de la página de FedEx, la gente puede escanear un documento, simplemente identificarse, en menos de 15 minutos tú estás conectado con un notario, firmas en su presencia, telepresencia, y te envían el documento, tanto físico o luego digital. Eso está ocurriendo en el mundo de los registros y notarías de todas partes del mundo, mientras que hay países en los cuales la mediocridad de los sistemas y, por supuesto, la lentitud y el modelo de negocio que está basado en la trampa y en la maña, no ocurre. Cuando uno hace actividades sobre transformación digital, sobre pensamiento jurídico y nuevas formas de atender la necesidad de los ciudadanos, estas son las noticias que a uno lo inorgullecen. Lamentándolo mucho, ocurren en otros países. Ponemos el caso, y me llama muchísimo la atención esta noticia también, que resulta que en Colombia ya van a tener un registro civil digital. Registro civil digital no es simplemente agarrar y digitalizar las cosas, sino que se mantengan en formato digital. Por eso es la importancia de estudiar la transformación digital y más específicamente en el área jurídica. A lo que los invito a que repasemos algunas nociones que van más allá de muchas de las cosas que a veces parecieran un avance, pero no dejan de ser fantochadas. Como por ejemplo, que alguien se comunica por WhatsApp y hacen una conversación con un poderdante para que entonces su apoderado aquí firme. Eso no es dejan de ser la negación de la transformación digital, porque si fuese así, perfectamente puede la persona donde se encuentre firmar su documento. Nuevamente, estamos perdiendo la oportunidad de montarnos en el tren de la transformación digital, la cual vamos a abordar más adelante con unas noticias sobre registros, notarías, pero también otras funciones en las cuales vamos a tener, digamos que profundizar en la manera que debemos ver estos fenómenos. Gracias.